¿Os habéis dado cuenta que en todo el mundo se dice computador personal y aquí decimos ordenador personal? ¿Qué pasa? Que nos gusta más ordenar que computar. Pero ordenar no es fácil. Pensemos en gente haciendo cola para entrar en el cine y los contamos el primero, el segundo, el tercero. Imaginemos que son muchísimos, que llega hasta el infinito. Es decir, que es una cola que no tiene fin. También el matemático alemán Leibniz dijo que había que tratar el infinito como a las cosas finitas. Leibniz era un poco como vuestra madre. Vosotros estáis en vuestra habitación diciendo, ¿dónde estará el infinito? Y tu madre dice, ¿a qué voy yo y lo encuentro? Y el matemático Georg Cantor dijo que todo lo que se pueda emparejar con esta cola de gente que está en el cine, con esta cola de números naturales, todo lo que se pueda emparejar tiene el mismo número de elementos, infinito. Mirad qué cosa más curiosa. En esta cola infinita yo veo al último. Lo puedo ver con mi mente y le pongo el símbolo del infinito. Imaginaos que separamos a los que están en posición par y a los que están en posición impar. De esa cola infinita hemos hecho dos que siguen teniendo infinitos elementos. Qué curioso. Imaginaos que llega de repente uno, llega tarde. ¿Lo podemos meter en la cola? Sí. Que se ponga el primero y todo es uno para atrás. Y infinito más uno sigue siendo infinito. El infinito es como un acordeón. Hay que tener en cuenta que la matemática es un lenguaje y como tal tiene sus definiciones, sus analogías, sus metáforas, sus paradojas. ¿Qué viene por aquí? Pero si es Pi. Hola, soy Pi. Bueno, mis amigos me llaman el 3K, el 314. Eres un influencer. Incluso tienes tu día, el 14 de marzo. Eres muy famoso. Me gustó mucho el chiste que colgaste el otro día. El de los irracionales en la carnicería. Entra un tipo en una carnicería llena de irracionales y se pregunta ¿Quién es el último? Y los irracionales terminan así. Claro, es que no se pueden ordenar. No saben quién va detrás de quién. Los irracionales son infinitos. Y son más infinitos que el infinito de los naturales. Eso demostró Cantor. Entonces, ¿existe el infinito y más allá? Efectivamente, el infinito es así. Y la matemática italiana María Agnesi ya dijo que las matemáticas se ocupan de todo. No conocen límites, ni siquiera los del propio infinito. No conocen el infinito. No conocen el infinito. No conocen el infinito. Gracias.